¿Qué le damos a mamá? Vergüenza No idiota Por el día Y por la noche también Y así es como se ve cuando estás un gran juego, pero justo hay una gran actualización ¿Adivina qué ciudad es esta viendo solo los emojis? Ya te la sabes, cuéntanoslo abajo en la caja de comentarios En una exposición oral las pibas dicen que no pueden exponer porque no han logrado terminar el trabajo a tiempo Y los pibes con una cartulina sin nombre con dos párrafos escritos hace tan solo 5 minutos Ya profesor, estamos listos Empieza las tareas al iniciar las vacaciones, así no sufrirás antes de regresar a clases tratando de completarla Esperar hasta el último día de vacaciones para desvelarme y sufrir tratando de terminar la tarea, lo tengo ¿Sabes? Mi Sofía jamás fue muy afectiva conmigo que digamos ¡Pero mira cómo está ese ojete, papá! Debes entender que cada uno tiene una manera diferente de expresar su afecto Mira a Artur Mami, te prometo que me encargaré de ti siempre De verdad, cariño Si hay un apocalipsis zombie, no dudaré en dispararte en la cabeza ¡Espera, qué mierda! O no, va a suceder otra vez No señores, va a suceder otra vez Ahora esta es la experiencia de verano perfecta, soleado a 80 grados Sin cuidado en el mundo, este lugar es realmente un paraíso Y por lugar, me refiero a la Antártida, el único continente que no fue aniquilado por el virus híbrido de la Moncarona Y por 80 grados, quiero decir Celsius, no Fahrenheit, es un poco bochornoso Pero obtienes todo el pingüino hervido que puedes comer ¡Ahora sí ya valió verga! Como dije, esto es el paraíso Cuéntame en los comentarios ¿Qué fue lo más incómodo que presenciaste en un salón de clase en la escuela? Yo quiero intentar ligar a una chica, así que le pido ayuda a una amiga Mis expectativas Solo tienes que ser la mejor versión de ti mismo Sé educado y estar atento a las señales Y la cruda realidad Viejo, para que te molestas en hablar con ella, no te la tiraras Eras el chico con más potencial en el fútbol Muchos te decían el doceavo ilegítimo de Maradona Todos pensábamos que ibas a escapar de Hispanoamérica Pero en serio, una chilena en un piso de concreto Váiles pa' pura chingada ¿Qué clase de aventuras tendré en el futuro? ¿Peleas de mecha? ¿Romance escolar? ¿Un son en donde soy la protagonista? Lo que te depara el futuro es depresión ¡Ah, amigo, re curvio! Gou, todavía llamas a tu papá papi Eso es tan lindo Hola, Ash, sí, soy yo Tic-tac-tac-tac en tu cara Espera, ¿qué mierda? Pero hay tanta gente Como era de esperar, este es un gran evento en esta ciudad Lumen-chan, toma mi mano para que no te pierdas Ella se perdió, ¿a dónde se fue? Niña, ¿estás perdida? ¿Y dónde están tus papás? ¿Te gustaría un tangulo? Es dulce y delicioso Sí, quiero un tangulo Cuando uno de tus estudiantes se quede en su ciudad Pero tú lo reformas a base de sentón Ay, pero qué buena maestra soy ¿Cómo creen que fue Pizarro? Astia, Atahualpa Pero qué tontaco Ahora que te engañe y tengo tu oro Te meteré a la hoguera ¿Cómo realmente fue? Atahualpa, ruego me perdones No los logre convencer de mantenerte con vida ¿Es vencer o ser vencido? Gracias por ser mi amigo Cuida de mi hermana y mis hijos Con honor hasta el final Viajera, ¿cuánto tiempo pretende seguir dormido? Aún debemos buscar a tu hermano, ¿verdad? Última conexión hace 31 días ¿Recuerdas cuando me llamabas comida de emergencia? Si te anima puedes llamarme así Viajera, Paimon quiere volver a viajar contigo y divertirse junto a ti Por favor despierta No dejes sola a Paimon de nuevo Fui al McDonald's y escuché a un niño decir que solo quedan 3 cajitas felices Yo era el siguiente en la fila Y pedir 3 cajitas Ahora ese niño sabe que en el mundo hay gente mala Gracias a mí el niño aprendió una lección Sos un conquistador español y estás disfrutando del tesoro del nuevo mundo que descubriste Acá entre nos Que suculenta chuleta Yo en el cine enterándome que Bowser es una tortuga Como es una declaración de guerra en francés Y como es un poema de amor en alemán Yo saliendo de las profundidades de mi depresión para contestar los mensajes que no hay una semana entera Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita Así como dejar tu like y muchos comentarios allá abajo Chicas de 1.55 metros cuando ven a un chico que mide 1.70 metros Porque eres muy pero muy chaperro Tengo el nombre perfecto para la feria culinaria Estás despedido Obras de artes apreciadas antes de la segunda guerra mundial Y las obras de artes apreciadas después de la segunda guerra mundial Se aseguraron de que va todo el mundo puede haber una escuela de arte sin importar cómo es su arte Si te atrae una persona trans y cuando dice que es trans te deja de atraer mágicamente Si abres una caja de galletas y te encuentras hilos y agujas No te comes ni los hilos ni las agujas Porque tú ibas buscando una galleta Vaya no encuentro fallas en su lógica ¿Cómo se ve la persona Que vivió los sucesos Y cómo se ve el autor que va a interpretar en la película Sabes Estoy un paranoico con lo que dicen de cómo la comida chatarra y demás están causando enfermedades Por eso ahora empecé una dieta más saludables con frutas y verduras Ay perdone usted Es que no lo pude evitar ¿Saben? Yo tengo un amigo en Argentina y me dio esta imagen como ejemplo de cuál era su situación actual en su país En un centro comercial hay muchas cosas en las que podemos divertirnos ¿Qué tal me veo cariño? ¿Me queda bien? ¿Qué tal me veo cariño? ¿Me queda bien? Es fantástico Lo dices en serio Solo míralo Son las figuras de un venusiano y un joviano luchando ¿No crees que esto es lo más fantástico del mundo? Este rayo es fantástico Es inútil Mi cariñito solo lo está disfrutando Cielos Eres muy nalito cariño Se dice malito Se supone que tenías que verme a mí y lo que llevo puesto Incluso si no te miro detenidamente Ya de por si eres muy linda ¿No crees que cualquier cosa te quedaría bien? Linda Dice que soy linda y que quieres casarte conmigo ahora mismo Yo no dije eso definitivamente en ningún momento dije eso No me pidas matrimonio tan de repente Pero si yo no, este rayo si que se siente bien Solo un alienígena loca sería así de débil ante una proposición tan directa Me da miedo pensar en el futuro El inminente paso del tiempo que nos acerca a nuestro fin La situación económica global que cada vez está indecrive La inestabilidad política de país donde vivimos Y ya no sé que más puedo hacer Y la respuesta de mi madre Deja de llorar y échele ganas mi hijo Noel, ¿te has fijado que los hombres viven menos que nosotras? No sé, no he encontrado nada en la biblioteca Quizás lo estudie por si sale en el examen Lupical, ¿qué haces con el veneno para ratas? Tranquilo, es una nueva pocima para poder sobrevivir en Espinal Dragon Cosas de hombre Buena niña, todavía no sé cómo te llamas Por favor dime tu nombre Mi nombre es Lumen Chan Lumen Chan ¿Dónde estás? Ella es de Monsta ¿Qué hace aquí? ¿Y qué carajo hace allá arriba? Esa de ahí es Katerina Escucha Gardeboy Sé que actualmente no soy rival para ti Pero en el futuro obtendré mi venganza oíste Y muchísimos años más tarde ¿Qué pasó papi? No ibas a obtener tu venganza Pero ahora ya no me pegas por cuatro güey Solo dame más tiempo Está yendo a comer con mi novia A ver qué tal está el tuyo Creo que tu comida está muchísimo más rica Bien, veamos cómo está el tuyo ¿Quién te dijo que podía hacer lo mismo? El reino es mío jamás podrán detenerme Jefe, el Harold Link se acerca en su helicóptero de combate ¿Pero qué carajos dijiste? ¿Cómo se ve Serena siendo Yandel? Comiste galletas hechas por otra chica Que voy a vaciar el estomago Ahora comé más hasta llenarte de mis galletas Serena, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo se ve Ni siendo Yandel? Perdí la cinta que partí a la mitad con nosotros dos Cortaré varias cosas por la mitad y te las enviaré a tías ¿Dijiste que varias cosas? ¿Cómo se ve Lana siendo Yandel? Fuiste a pescar con otra chica y fue divertido ¿Acaso no te gusta pescar conmigo? Lo siento, por favor perdóname ¿Cómo se ve Lili siendo Yandel? Aquí están las chicas con las que jugaste Ahora ya no existen Finalmente estamos solos los dos Espera, ¿qué hiciste que? ¡Esta perra está el... ¡Excitante! Cuando le preguntas a dos hombres ¿Cómo se hicieron amigos? Estuvimos a punto de matarnos el otro día Joder, esto sí es cine Vieja mamona, solo acepta que ya nos perdimos Tranquila, Inazuma debe estar muy seria Ahí se marcaron mis sandalias en mis piecesitos No te agarro a putazos porque hace un chingo de calor Te leeré un cuento antes de dormir Una vez cuando tenía seis años Vi en un libro una imagen magnífica Titulada Historias reales de la naturaleza Sobre el bosque virgen Infantil es tu cuento Y unos momentos después No gritó Cayó tan suavemente como cae un árbol Ni siquiera se escuchó ningún sonido debido a la arena No llores, es solo un cuento de hadas Cállate ¡Cómo me duelen ojete! Algún día yo también seré una maga Que se una al grupo de un candidato a héroe Nos plantaremos ante cualquier amenaza Sin recurrir a planes cobardes Ni antimañas baratas ¿Y cómo terminó el sueño de la tabla de sur carmesí? Cuando ya aprendiste a hacer comida china Pero extrañas también a tu perro Al fin lo hice con mi novio ¿Qué? ¿En serio? ¡Wow! ¡Felicidades! ¿Y cómo fue? No fue tan doloroso como pensé que sería ¿Eso significa que el de tu novio era pequeño? No, bueno, quizás Perdón por eso ¿Por qué no te consigues un novio Mitsuki? Que envidia, no puedo esperar para intentarlo también Estoy buscando uno ahora mismo Sería fácil conseguir un novio Pero no me interesa Quiero algo más intenso Pero un adulto sería algo peligroso Soy alguien y habilidad especial Y soy promedio en todo Eso me hace sentir base Seguramente viviré una vida normal y común Y luego moriré, ¿cierto? ¿Qué piensas de mi Oni y Chan? ¿Quién yo? Bueno, tiene sentido común Y eres normal Por cierto, ¿a qué viene esto tan de repente? ¿Te pasó algo malo? Oye, ¿serías mi pareja Oni y Chan? ¿Qué dijiste? Vamos, ¿te interesa verdad? Estabas viendo Noope justo ahora, ¿no es así? Claro que no Qué sospechoso ¿En serio? ¿Qué te pasa? ¿Tienes novio No? ¿Ya lo han hecho? Bueno, yo todavía no lo hago Ya veo, me alegra oír eso Será mi primera vez también Claro que no Incluso cuando me armé de valor para pedirte algo como esto No puedo ver a mi hermana de esa manera Yo no te creo Oni y Chan ¿Lo ves? Solo fue una vez No se lo diré a nadie Así que tómame Oni y Chan Puedes considerar esto simplemente como una práctica ¿Acaso estás frustrada o algo así, no? No lo estoy Los hermanos no deberían hacer esto Pues yo te veo interesado Solo tienes que ser mi pareja Oni y Chan De lo contrario te voy a obligar ¿Lo entiendes? Ya te dije que no Cambiarás de parecer cuando lo hayas intentado Solo mira el lugar especial de una chica Esta es mi cara cuando empiezo a pensar que las redes ahora adivinan que me pasó Y comienzan a aparecer un montón de indietas suyas Antes había un malo que decía que era malo y que iba a romperlo todo Después hubo un malo que decía que era bueno pero resultó ser muy malo Y ahora todos nos preguntamos ¿Dónde está el villano? La decepción, la traición amigo